¿Qué quieres decir? ¿Tenías prejuicios contra él? David, puedes expresarte. ¿Por qué lo mataste? A este joven de 18 años de edad le fueron sometidos cargos criminales por el asesinato del enfermero de Isabela José Luis Alers Rodríguez, de 50 años de edad, quien en el pasado 7 de febrero fue hallado en una residencia en el barrio Arenales Bajo del mencionado municipio, desnudo y con varias heridas punzantes en el área del cuello. Asesinato primer grado, artículo 93, ley de armas 505, que es utilizar un arma blanca, un cuchillo para causar la muerte, el artículo 18 de la ley 8 vehicular, que es la apropiación de un vehículo, y el artículo 182 del Código Penal, que es la apropiación ilegal grave de unas prendas, un celular, un reloj y cierta evidencia que se ha ocupado luego. El joven fue divisado por la policía en días recientes. Tras encontrarse el vehículo, una guagua Chevrolet tipo van color blanca, en el que previamente, en el día de los hechos, viajaba Alers Rodríguez, propiedad de uno de sus pacientes. El vehículo fue encontrado cerca a una escuela privada en la base Reimi de Aguadilla, parcialmente quemado. En una llamada al cuartel Isabel, el día 11, en horas de la mañana, nos personamos al lugar donde habían indicado, y efectivamente, pudimos ocupar el vehículo en bastante buen estado. Según el director de la División de Homicidios de Aguadilla, el teniente Carlos Peña, ahora tienen un móvil más claro de estos hechos. Nosotros lo que hasta ahora tenemos, pues una discrepancia, o una desavenencia, esa noche en el lugar, entre ambas personas, y le causa la muerte al señor José Luis Alers. ¿Discrepancia por qué? Bueno, están compartiendo. No quiero entrar de lleno en lo que se trata de la investigación que ha realizado la gente Juan Acevedo, el fiscal Juan Ramos. Se presume que podría ser un crimen por odio. ¿Se investiga de esta forma? Dentro de nuestra investigación, hasta este momento que vamos a arraigar, nosotros no podemos decir que tenemos un crimen de odio. No continuamos investigando. Una vez que nosotros vamos a someter el caso, seguimos corroborando información que sigue llegando y corroborando. Pero hasta este momento, nosotros no podemos decir que tenemos un crimen de odio. Por otro lado, el arma o homicida no ha podido ser hallada por la policía, por lo que continúan en la búsqueda de pistas que ayuden a hallar el supuesto cuchillo. Gracias. 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 Gracias.